Bienvenidos a tu canal favorito, Zozobrita Music Real. Fuertes palabras de Sequi Vicini, dedicado para Jomera el Meloso. Miren lo que pasa. Jomera el Meloso se va a montar en un tema que está haciendo Jonathan Burlón, que se titula Suelte se te, que se te va a quemar la mano. Que es un código que ya se ha utilizado en muchos temas, también muchos talentos lo han utilizado. Bueno, entonces Sequi Vicini en el 2016 hizo el remix de un tema de eso con el mismo coro en colaboración con Código Negro. Entonces vemos que Jomera el Meloso pues lanzó el adelanto de la colaboración que viene con Jonathan Burlón. A lo que vemos que Sequi Vicini detonó en las redes sociales y dejó el siguiente mensaje que dice Nada de creatividad tienen estos panas, te lo diré por aquí, para que después no estés llorando. Ese tema de Código Negro lo hizo conmigo en el 2016, yo milparita. Vi que te montaste en el tema de Jonathan, que es experto en robar temas. Te diré algo, a mí se me importa en qué canal de YouTube se suba, pero ustedes no respetan lo del otro. Me lo hicieron con quiero más y más y creo que ya se están pasando. Para que después no digan que soy demagogo y soy palomo, lo que tú quieras, lo ajeno se respeta, copyright. O si no, metan al dueño del tema Código Negro y dejen de vender como que ustedes inventan las cosas, ladrones. Fue el mensaje que emitió Sequi Vicini dejando claro de que si no meten a Código Negro en esta colaboración, le van a tumbar el tema, le van a mandar copyright hasta tal punto que dice que Jonathan Burlón es un artista que está acostumbrado a robarse temas. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber qué tú opinas sobre este fuerte mensaje que Sequi Vicini le dejó detonando a Yomera el Meloso. Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te me bendiga en grande.